Mil gracias, de veras. Han sido un público maravilloso, estamos pasando y a mí me van a dejar una noche mágica, de veras. Y un coro que extrañaba. Y ahora quiero cantar una canción que yo sé que para ustedes es muy importante, para mí lo es también. Una canción que por esas cosas de la vida, lamentablemente vamos a tener que llorar o sentirla siempre, porque es una canción muy triste, pero una canción muy linda para reflexionar lo importante que es darnos cuenta que hay que aprovechar el aquí y el ahora. Decirnos siempre que nos amamos, disculparnos cuando cada uno está tal vez en alguna discusión con alguien. Siempre es bueno limar las perezas y estar amándonos, estar bien con uno mismo. Se me fue. Gracias. 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 Pero no, no, solo sé que ya no está Se me fue tan normal una tarde, un día más Tan fugaz que no le pude perdonar Me miró, soplió, como iba yo a saber Que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extraño, si al final me perdono Solo sé que ya no está Se me fue tan natural como el río al mar se va Se me fue de aquí a la eternidad Yo no sé si me extraño, si al final me perdono Solo sé que ya no está lo que es peor No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré ¡Gracias!